Hola, hola, lo prometido es deuda, mis amigos, y hoy vamos a hablar sobre los derechos conexos. Es un tema súper interesante para los músicos, productores, artistas, compositores, gente de música en general. Como yo soy cubano, trataré de darte la información desde lo internacional, llevándotelo a lo nacional, y que de alguna forma veas si lo que te estoy diciendo se aplica para ti, porque nosotros somos cubanos y lo de nosotros es un mundo aparte, ¿ok? Pero si eres otra persona que vive en cualquier parte del mundo, seguro va a haber algo que vas a encontrar interesante, porque aquí te vamos a dar información. Así que nada familia, vamos a empezar. Yo soy El Norbe, espero que te guste el video y te suscribas. Así que, rueda video. Hablemos de qué son los derechos conexos. Los derechos conexos son derechos que protegen el uso de obras musicales, literarias, artísticas, y otras creaciones intelectuales en el ámbito de la radiodifusión y la retransmisión de programas de televisión y de radio. Estos derechos se otorgan a los creadores de obras para proteger sus trabajos y garantizar que reciban una compensación justa por ellos. En Cuba, los derechos de autor y los derechos conexos están protegidos por la ley número 14 de 1977. Los derechos conexos incluyen el derecho a reproducir una obra en una emisión de radio o televisión, el derecho a retransmitir una obra a través de una red de distribución de televisión por cable o satélite, y el derecho a retransmitir una obra en línea a través de internet. Los derechos conexos son diferentes a los derechos de autor. Voy a hacer un video sobre derechos de autor. No importa, esto será como la guerra de las galaxias, que te ponen 4, 5 y 6, y después, años después, 1, 2 y 3. Pero lo van a entender perfectamente porque todos los que vienen aquí son gente que sabe, gente que quieren saber y que quieren aprender. Todos los países tienen estas organizaciones que cobran los derechos. Se llaman organismos o sociedades de gestión colectiva. Cada país, por cierto, tiene sus propias organizaciones. En Cuba específicamente es el ACDAM. Son las siglas que significan Agencia Cubana de Derecho de Autor. Por ejemplo, en Argentina es la SADIC. En Colombia es la SAICO. En España es la SGAE. Y en Estados Unidos puedes escoger entre el ASCAN, BMI, OCSAC o SoundExchange. SoundExchange. Si tú eres productor y dueño de tus másteres, deberías estar afiliado a alguna de estas organizaciones. Quienes cobran los derechos conexos. Hay un concepto que deben entender muy importante. Para cobrar los derechos conexos no tienes que específicamente ser el autor de la obra. Hay intérpretes, productores y otras personas que en el mundo de la música específicamente trabajan alrededor de ese máster final que también pueden cobrar. Tienes que entender también los conceptos de copyright y publishing. Me dicen en los comentarios si quieres que hagan un video sobre la diferencia entre copyright y el publishing y qué derechos tú como compositor o dueño de tu máster o de los derechos conexos que engloban tu creación puedes ofrecer o simplemente puedes firmar. Porque debes tener muy claros estos conceptos antes de firmar cualquier tipo de contrato para que sepas lo que estás firmando y qué estás entregando a la persona con la que estás firmando ese contrato. Cuando tú firmas con una disquera para que ellos te graben en un estudio, para que ellos paguen todo lo que llevas una grabación ellos son los dueños de ese máster final y te van a dar un por ciento a ti según el contrato que tú hayas firmado con ellos te darán un por ciento a ti de lo que genere esa grabación. Depende de cada contrato. Esto sí lo deben entender. No hay un contrato específico para todos los músicos, para todos los artistas, para todas las músicas. No existe un contrato estándar. Si tú eres un artista muy famoso, si tú eres Mar Anthony o Kanye West o cualquier otro artista muy conocido que genera millones por supuesto puedes negociar muchísimo más fuerte y van a haber muchísimas más ventajas para ti. Pero si eres un artista que está empezando evidentemente no vas a poder negociar tan fuerte y simplemente vas a tener que conformarte con lo que te den. Mi consejo en este tiempo que estamos viviendo para las personas que están en Cuba en Cuba es muy difícil monetizar los temas. Tienes que tener cuenta Paypal mínimo o otras cuentas bancarias para que puedas monetizar esos temas. De entrada, el ACDAN no se hace cargo del derecho de autor de tus grabaciones ni en México ni en Estados Unidos. Esto es algo fatal porque México es una industria grandísima de música en español y los Estados Unidos es el mercado más grande en cuanto a todo. ¿Cómo cobrar estas regalías? Si quieren en algún momento le haré un video sobre esto porque me he informado bastante y las mieles que he aprendido te las puedo dar a ti. Si lo quieres, dímelo en los comentarios y voy a hacer un video sobre eso. Les voy a poner un ejemplo muy personal. En 2017 yo hice un disco independiente yo solo en mi casa llamado Transición. Estuvo nominado al Cubadisco 2017. Para los que no viven en Cuba esto sería como el Grammy cubano. Yo firmé con una disquera en la que ellos se encargaban de la distribución de mis temas. Ellos cobraban por eso. Pero yo hice un contrato totalmente diferente porque no tenía cómo pagarles en ese tiempo. Realmente yo era muy inexperto, no sabía absolutamente nada de cómo se trabaja este tema del publishing, del copyright y esas cosas. Y simplemente cometí un grave error. Le di a ellos la posibilidad de explotar en exclusiva todos mis másteres. Eso es un error graso. Porque tus másteres, si tú fuiste quien lo grabaste, si tú fuiste quien encargaste todos los gastos de esos másteres, tú debes ser el dueño. Y si lo quieres distribuir simplemente te vas a quedar con un porciento. Y si lo quiero firmar después con otra gente simplemente lo voy a hacer. Ahora, esos másteres son de ellos. Vas a Google, buscas de Shepard y te van a salir todos los temas del disco Transición que son propiedad de Records. ¿Qué pasa? Que en mi contrato no decía que ellos tenían exclusividad sobre mi tema, evidentemente. Ellos tienen exclusividad sobre esos másteres. Ahora, si yo vuelvo a grabar el tema, esos másteres nuevos con arreglos nuevos son míos y los puedo monetizar. Ya que ellos no. O sea, aquellos los puedo monetizar porque me toca un porciento. Pero le toca la mayor cantidad a ellos. Entonces, en este caso, mi objetivo es esos temas que algunos me parecen temas bastante buenos. Creo que los voy a remasterizar, los voy a volver a grabar y hacer discos y grabaciones. Los voy a publicar en las plataformas digitales a mi nombre para que todas las regalías vengan a mí. Es un poco el caso parecido a lo que le ha pasado a Taylor Swift. Let me move on to this woman, pop star Taylor Swift. She said she intends to record new versions of her hit songs after her back catalogue was sold off earlier this year. Taylor Swift no era dueña de sus másteres. De alguna forma, ella con su antigua compañía estaba bastante contenta con las regalías. Pero, ¿qué pasa? Sus temas los compra, esos másteres los compra Scooter Brown, su antiguo Menegar. Este hombre es Menegar de Justin Bieber, fue Menegar de Kenji West y de otros grandes artistas del pop norteamericano. ¿Qué pasa? Scooter Brown es enemigo fatal de Taylor Swift. ¿Qué hace Taylor Swift? Taylor Swift se planteó actualmente, hoy, grabar sus temas, que son de ellas, grabarlo nuevamente. ¿Por qué? Porque hay muchas compañías que quieren usar esos temas para propagandas, para campañas publicitarias, para muchas cosas. Y Taylor Swift es una mega estrella norteamericana y su música genera mucho. Y ella quiere ser dueña de sus másteres, pero no los puede comprar porque no se los venden a ella. Ella va a regrabar esos temas y hacer un nuevo trato. Así que, moraleja. Quiero darle un dato también a las personas, mis amigos del Submarino Amarillo, gente de Cuba. ¿Qué es el Submarino Amarillo? El Submarino Amarillo es un sitio en Cuba que se ha caracterizado por acoger bandas de cover en Cuba. Son bandas de rock and roll. Saben que Cuba no es muy rock and rollera, que digamos, de hecho, hay muy pocos sitios, pero hay mucho talento en las bandas. Podría decirte disímiles nombres. Si quieren, en algún momento hago videos, reacciones a música de muchos de ellos, para que sepas un poco de lo que va en rock and roll cubano. Dicho esto, a mis amigos del Submarino Amarillo, que son muy fans de los Beatles. Debo decirte que los masters de todos los Beatles no son propiedad ni de Paul McCartney ni de Yoko Ono, en este caso, que sería la heredera de John Lennon. Pues lo acaba de escuchar de la voz de Paul McCartney. Ellos no sabían absolutamente nada. Su música venía del aire. Ellos lo acaban de decir. Lo acabas de escuchar de Paul McCartney. Hasta que vino una persona, un estudio, y le dijo, ven acá, como él mismo te lo acabas de decir. Simplemente empezaron a comercializar. Muchas empresas querían comercializar con la música de los Beatles. Los Beatles eran lo más grande. Y ocurre un hecho que es bastante curioso. Ustedes saben de la amistad, o de la amistad que hubo entre Paul McCartney y Michael Jackson. Michael Jackson se volvió una mega estrella y él no era dueño de sus masters. Y en una conversación con Paul McCartney, viene él como, oye, que bien me baja, que no se queda. Y Paul McCartney coge y le explica dónde está realmente la ganancia de la música. Porque Paul McCartney y John Lennon no eran dueños de los masters, de los Beatles. Y le estamos hablando de casi cuatro mil canciones. Michael Jackson entendió esto. Y le dijo muy... Así mismo, y Paul McCartney se lo tomó en broma. Y da la casualidad que pasó el tiempo y pasó un águila por el mar. Y Michael Jackson compró los derechos de los temas de los Beatles. Paul McCartney no se lo podía creer. De hecho, Paul McCartney tuvo la oportunidad de comprarlos. Y Yoko Ono dijo que no, que 20 millones eran mucho dinero. Y Michael Jackson lo terminó comprando por 50 millones. Que sepa que este canal no se va a dedicar específicamente a tratar casos legales. Yo voy a exponer mi música, voy a exponer trabajos audiovisuales que he hecho, voy a hacer video reacciones a músicos cubanos alternativos que nos han dado tanta promoción. Y la idea para mí es que este canal se vuelva lo suficientemente grande como para ayudar a potenciar no solamente la música propia mía, sino la música de muchas personas que conozco en Cuba, que son muy buenos. Y sobre todo, si en el proceso puedo darte consejos para que puedas ir más rápido a monetizar tus temas, al éxito, a que seas conocido. Simplemente este canal va a ser un proceso en vivo, en tiempo real, de mi crecimiento y su crecimiento. Todas las mieles que yo pueda tener, simplemente aquí las voy a exponer y simplemente se los voy a decir. Así que espero que con este video te haya quedado un poco más claro qué son los derechos con eso. Pero no te quedes aquí, yo no soy tu abogado para darte una asesoría. No, no lo soy, no soy especialista en este tema. Simplemente quiero abrir, poner una piedra en ese río que es tu creatividad y tu conocimiento y que se expanda. Y que puedas salir a buscar más información sobre el tema porque en este tiempo es muy importante saberlo. Sobre todo si eres creador, artista y estás en este mundo tan hermoso que es la música. Así que nada familia, esto ha sido todo. Suscríbete si te ha gustado este contenido. Escucha un poco la música cubana. Escucha mi música también que está en Spotify en este momento. Realmente no tengo todas mis composiciones. Los últimos discos que he hecho no están ahí. O sea, yo soy el malo de un disco que hice con The Shepard hace un tiempo en el que todas las letras son mías. La música es compartida con la gente de la banda. Quiero poner mis temas en plataformas digitales de mi temporada en el metal para que todo el mundo pueda saber qué era ese tiempo. Todas las letras también son mías. Parte de la música es compartida con los músicos de aquella época de lo que era The Shepard. Y ahora como que me voy a lanzar un poco en mi carrera más personal. Muy música propia, aunque siga componiendo para The Shepard, siga componiendo para la banda. Y nosotros mantengamos una relación creativa bastante a distancia un poco. Porque en estos momentos estoy en Abu Dhabi y ellos están en Cuba. Voy a intentar por todos los medios que de alguna forma mantener la creatividad de la banda. No nos quedamos, no queremos quedarnos, nunca ha sido nuestro objetivo quedarnos en una banda de cover. Porque en La Habana tienes que tocar cover para cobrar un poco porque realmente es muy difícil. Música que no sea reggaetón o salsa o música bailable, echarla para adelante. Pero bueno, no pasa nada. Y este va a ser mi consejo del día. Una vez un amigo me puso en la comparación con una botella de agua. Una botella de agua que en su tienda local costaba un dólar. Pero cuando ibas a un bar cercano costaba 3 dólares. Cuando ibas al aeropuerto, a un bar del aeropuerto costaba 5 dólares. Y cuando ibas a Nueva York, tal vez esa misma marca de agua costaba 8 dólares. La moraleja de esto es que ve a donde te valoren más. Y así queremos hacer nosotros, los músicos independientes. Tenemos que buscar el sitio donde nos valoren más. Así que nada mis amigos, esto ha sido todo. Suscríbete, comparte este video si te ha sido de algún tipo de ayuda. Y sobre todo, que te haya gustado, que te hayas entretenido. Y te vayas con un poco más de conocimiento que ayer. Yo soy el Norbe y nos vemos en el próximo. Bye.